La aspirante a la gubernatura postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, agradeció las muestras de afecto recibidas luego de enfermar de COVID-19, ya recuperada del padecimiento, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. Anabel Ábalos dijo que está muy agradecida con todas las personas que han estado pendientes de su salud y destacó que el calor de la unidad es el más abrigador para el alma. En Twitter y Facebook, Ábalos en Pualteca compartió, agradezco con el corazón a todas las personas que han permanecido en contacto mediante las plataformas digitales y ante toda situación han estado al tanto de la salud de su servidora. El calor de la unidad es el más abrigador para el alma. Sigamos trabajando. Hashtag Tlaxcala Unida. Aán Morales, Ahora Noticias.